Puesto que todo lo que se nos dejó en las sagradas escrituras fue pensado para nuestro estudio, nuestra memoria, para que nosotros los humanos podamos entender plenamente a nuestro grande e incomprensible Dios y su noble creación, todas las criaturas y para que antes que nada podamos conocernos a nosotros mismos y puesto que las maravillosas cifras 3, 4 y 7 son mencionadas a menudo en la Santa Biblia, éstas esconden indudablemente un gran secreto. Por ello, yo pregunto con toda sencillez y con un corazón puro, ¿qué es lo que nos transmiten estos números a la luz de la naturaleza y de la misericordia? Símbolos secretos de los Rosacruces de los siglos XVI y XVII, 1785. En el año 1785 se publicó en Alemania la primera edición de los símbolos secretos de los Rosacruces de los siglos XVI y XVII. En el año 1788 fue publicada una segunda edición de dos partes. Esta obra fue una publicación de una organización Rosacruz conocida como la Orden de la Rosacruz de Oro del Antiguo Sistema, que funcionaba desde hacía más de una década en dicha nación. Su contenido es, en su mayoría, un conjunto de símbolos acompañados con una descripción de éstos, además de textos introductorios con una amplia cantidad de alegorías alquímicas. La Rosacruz de Oro es la primera organización Rosacruz que aparece formalmente desde la publicación de la Reforma General del Mundo Entero del año 1614, y lo hace dentro de una estructura funcional francmazónica, correspondiente a un conjunto de altos grados mazónicos. La primera referencia a la Rosacruz de Oro la encontramos en un texto de Sincerus Renatus del año 1710, en el cual indica la regla de la orden, aunque, al parecer, no es un organismo unificado sino varios grupos existentes en los reinos alemanes dedicados al estudio de la alquimia. De esta manera, la Rosacruz del siglo XVIII, estructurada al estilo mazónico, es distinta a la Rosacruz del siglo XVII, pues no plantean la necesidad de una reforma general que implicaba cambios sociales y políticos en Europa. En el siglo XVIII, estamos ante una organización ajena a tales fines. Desde el año 1757, la orden definió en sus estatutos ser reformada cada diez años. En su reforma más importante, del año 1777, la orden definió su sistema de grados y pocos años después, cesó en sus actividades. Entre sus miembros había personajes importantes de la política alemana, reyes de Prusia, príncipes y ministros, y también personalidades relevantes en los círculos esotéricos del momento como el conde de Saint Germain y Cagliostro. Esta recopilación de símbolos, los Rosacruces de la época la utilizaban para sus trabajos formativos, de manera que, para cada símbolo, se indicaban referencias bíblicas que debían ser leídas y meditadas por los iniciados. En una de sus láminas se indica el método para su estudio y trabajo, cuyo contenido iniciático permitía al estudiante avanzar por los peldaños de la sabiduría Rosacruz, siendo el primer peldaño el amor a Dios. Las láminas requieren conocimientos previos de lenguas antiguas, hebreo, griego y latín, y de una disciplina contemplativa que conduce a los hijos de la sabiduría y la doctrina hacia la visión interior de la realidad divina. La Orden de la Rosacruz de Oro será la base tradicional e iniciática de dos importantes organizaciones Rosacruces que surgirán en el siglo XIX en Inglaterra. Las Ocietas Rosicruciana en Ánglia de 1865 y la Orden Hermética de la Aurora Dorada de 1887, con su segunda orden, la Rosa de Rubeae et Aureae Crucis.